Amigas y amigos de nuestro canal de YouTube, vamos a mostrarles donde descansa el rey del jaripeo, el huracán del sur, por supuesto, el poeta del pueblo, el señor Joan Sebastián, y lo hacemos levantando las manos al cielo porque sin duda alguna, pues, es un maestro con tantas y tantas canciones que dejó, pero antes, suscríbanse a nuestro canal, como Joan Sebastián tenía un gran sueño de llegar a pegar mucho con sus canciones, llegar a ser un artista reconocido, su amigo y servidor Margarito Music, tenemos un sueño de llegar al millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube, recomiéndenos, así que mostrándoles parte de lo que es Taxco Guerrero, de lo que es este Julián Tla, donde nació Joan Sebastián, y por supuesto, les vamos a dejar imágenes para que ustedes vean toda esa parte de allá que se ve al frente, hasta el frente, allá es Taxco, muy famoso Taxco por que vienen muchos turistas por la onda de la plata, porque ahí, pues, se produce mucho la plata, es un lugar, pues, bastante turístico, donde encuentran diferentes figuras, trabajan mucho con la plata, así de fácil, y ya nos vemos, nos venimos poco a poco para acá, y acá, lo que se ve aquí, más a la mano, lo que está más cerca, ahí es el famoso Julián Tla, como dice Joan Sebastián, dice, ya recorrí París, Chicago, medio mundo, he sido un vago, pues, Julián Tla, el pueblo que lo vio nacer, un lugar donde, pues, él se la llevaba aquí, porque amaba mucho la montaña, y dicen, el pueblo en la montaña, y si se dan cuenta, está en medio de la, está en la montaña, miren por acá, es un pueblo que está aquí, ahí están los cerros, para que ustedes vean, ¿no?, lo que viene siendo, pues, parte de la vida de Joan Sebastián, pues, él fue, hijo de Doña Celia, del señor Marcos, y, por supuesto, aquí en esta parte fue donde nació, aquí es donde le gustaba llevársela, así que, vamos en estos momentos, a caminar, para que ustedes conozcan, pues, vamos a entrar, a la tumba de Joan Sebastián, donde están sus restos, poco a poquito, mostrándoles, estas imágenes, miren nada más, allá se ve, pues, amante de los caballos, aquí es donde creaba, pues, los caballos, todos los caballos, este, los toros, también, él era un hombre de campo, que le gustaba, apasionado, pues, de, de, los toros, de los caballos, pues, de ahí viene el rey del jaripeo, escribir, donde nacieron sus canciones, la, a mí la que me gusta mucho es la de 25 rosas, pero uno escúchale, tirirín, 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 la de Julián Tla, un éxito, y, pues, él jamás iba a dejar abajo su pueblo, Julián Tla, guerrero, que bendito a nuestro Dios, teníamos la dicha de conocerlo, saludos a la gente de Guatemala, a la gente de El Salvador, de allá de Colombia, Argentina, porque sin duda alguna, eh, su música de Joan Sebastián traspasó fronteras, miles y miles de artistas que graban sus canciones, hoy en día, a pesar, pues, de que, pues, él ya no está con nosotros, su fama sigue y sigue creciendo, la verdad, vamos en esos momentos, eh, saludos ahí a nuestro amigo, eh, nuestro amigo Víctor, hasta Tijuana, hasta allá le mandamos el saludo, véngase, compa, eh, nuestro amigo Charro, no, véngase por acá, vamos en estos momentos en exclusiva, gracias a toda la gente que nos tiene esa confianza, ese amor, esa fe, y de entrar, pues, a las tumbas de los personajes, ya saben que todo esto lo hacemos con mucho respeto, simplemente mostrarles cómo es el lugar donde ya descansan sus artistas, véngase, compa, véngase por acá. Yomén, riuzepando. Yomén, riuphá valen, scripture Díaz, mi amor, bueno pues miren sin duda alguna pues ahí está lo que lo representaba allá Joan Sebastián, los caballos yo tuve la fortuna de verlo dos veces en Culiacán y una vez en en el Palenque y otra vez allá en el Taz del Fresno y recuerdo que dice cuando cantó la de Juliantla dijo saludos para mi pueblo Juliantla cuando quieran los invito y yo pues ahí dentro del público cuando le grité a Joan Sebastián y escuchó y me dijo cuando quieras me dijo es la anécdota que yo tengo que Joan Sebastián me contestó me contestó porque le grité entre tanto público me escuchó miren que bonito pues ahí si se dan cuenta ahí está la guitarra amigo Charro ahí se refleja, ahí está la guitarra está la guitarra, está por supuesto los caballos porque pues el rey del jaripeo le gustaba montar a caballo se acuerdan la de Manuel Juárez cuando salía a cantar pues montado en su caballo Manuel Juárez las canciones bonitas hoy nos amaremos la de sentimental la de secreto de amor por supuesto la de Juliantla vayan escribiendo sus canciones favoritas con la cual se enamoraron con la cual tomaron de Joan Sebastián recordando pues al poeta del pueblo véngase para acá mi amigo gracias pues con todo respeto lo vuelvo a repetir por darnos esa confianza de entrar pues a las zumbas a las capillas a los mausoleos donde están los personajes los artistas los corridos los corridos también véngase mi amigo miren nomás aquí vemos una fotografía ahí está la fotografía del señor Joan Sebastián miren otra también y para que ustedes vayan viendo también como son las paredes también lo que es el techo y para que le vayan levantando este es el interior de la tumba del rey del cariteo Joan Sebastián gracias a toda la gente que nos está viendo estar aquí en la tumba de Joan Sebastián se siente un sentimiento bien bonito lleno de inspiración lleno de amor el hecho de recordar sus canciones cuántas canciones aquí está cantando cabe recordar que él le compuso le escribió una canción especialmente para que Valentina Elizalde la interpretara que fue la de Lobo Domesticado recuerden que Valentina Elizalde tenía una presentación al siguiente día que nos mataron a Valentina en Reynosa Tamaulipas tenía una presentación con Joan Sebastián en Morelia algo que ya no se vio pero iban a empezar a hacer un equipo voy a hacer para acá aquí está por supuesto pues las herraduras dice aquí fans Joan Sebastián aquí es el caballo aquí es una cruz el corazón por supuesto y aquí dice de Querétaro Querétaro bueno pues estando aquí la gente porque Joan Sebastián si su nombre de pila era José Manuel Figueroa sus papás se dedicaban pues eran lecheros andaban trabajando en los ranchos y había una hacienda que se llama San Sebastián entonces desde ahí como que alguien se le ocurrió decirle Joan Sebastián ya para hacerlo más atractivo de ahí viene pues el nombre de Joan Sebastián de acuerdo a la hacienda San Sebastián donde Joan Sebastián le gustaba ir mucho a ver mi enviazo bueno pues este a ver pues aquí este que significa una cruz los caballos la herradura el corazón esto significa amor suerte y religión eso es el significado amor suerte y religión y las imágenes de las cabezas de los caballos que Joan Sebastián amante de los caballos y aquí es donde están sus restos ahí apareció toda esta parte y Joan Sebastián aquí está el signo de la música que lo lleva que lo llevará siempre en su corazón allá en el cielo donde descansa José Manuel Figuerón nació el 8 de hoy el 8 de abril abril el 7 el 8 de abril y muere pues el 13 del 07 del 2015 que viene siendo pues el julio 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 bueno pues como anécdota ya saben que tenía cáncer en los huesos se dice que él iba mucho con un pues iba mucho con una persona allá en en Sinaloa para el lado del fuerte que era el que lo estaba tratando que lo estaba curando bueno pues aquí está otra fotografía de Joan Sebastián ahí está y fíjese algo muy curioso amigo Chara mire la amante puras herraduras puras herraduras la dada nosotros no somos unos expertos en las materias nosotros damos a conocer como es el entorno como es el lugar y usted pues deje sus comentarios por favor sabemos que todos podemos aportar un granito de arena nosotros abrimos el libro y usted puede empezar a escribir lo que a usted le gustaba de Joan Sebastián sus canciones sus anécdotas alguna fotografía algún autógrafo algún salud en fin con mucho gusto lo puede hacer pues desde aquí desde la tumba del señor Joan Sebastián y por supuesto que aquí en la entrada al pie de la guitarra mire vamos a cerrar la puerta mire esta es la herradura aquí está la herradura aquí está el corazón y ahí está la cruz lo que es el significado la cruz la religión el amor y la suerte este y por supuesto el símbolo de los caballos agradecido amigo Víctor Dios me lo bendiga siempre desde la tumba del señor Joan Sebastián espero que les haya gustado este reportaje y si les gustó compártanlo coméntenlo Dios los bendiga por siempre gracias